Bueno, antes que nada quiero darle la bienvenida al club. ¿Qué se siente haber llegado a Racing? Bueno, muchas gracias. La verdad, estar en una institución tan grande como Racing, uno se pone contento, una alegría inmensa de poder llegar y ojalá que podamos hacer las cosas bien para el club de lincha de Racing. ¿Quieren ir presentándose? Yo soy Claudio Perbalán. La verdad que también un gusto por ahí poder compartir una experiencia nueva para mí, que es un club tan grande como Racing. y bueno, ojalá que el grupo se forme muy bien para poder conseguir cosas importantes. Buenas tardes, mi nombre es Martín Miguel. Estoy muy contento de llegar a un nombre importante, de la experiencia de Grupea, pero de lograr los objetivos que nos practicamos y de darle para adelante. Buenas tardes, soy Martín Pérez Guedes. La verdad que contento de afrontar este nuevo desafío para mí, y estoy muy contento por llegar a este club muy grande como la Racing. Sos el último refuerzo que tiene Racing hasta el momento, acabás de firmar. Decime qué expectativas tenés de este futuro cercano. Primero meterme en el trabajo, ya ponerme a la par de los compañeros como motivo, y tratar después de pelear en un lugar, y tratar de que Racing esté más arriba. Bueno, que tenga mucha suerte. Gracias, Luis.